A ver chicos, escuchenme, nunca les ha pasado eso de que llegan a un lugar y se van de un lugar y dicen Ojalá hubiera sabido esto antes de venir a esta ciudad Bueno, les cuento, pues ustedes saben que a mi me ha pasado de todo y a mi me ha pasado muchas veces en muchas ciudades Especialmente en el 2008 cuando Henry tenía 20 años, cuando llego por primera vez a Nueva York Me destriparon todo, me sacaron las monedas de bolsillo, pero por eso hago este video Este video es un video para aconsejarlos a la gente que está planeando su viaje Para que entiendan un poco a lo que viene y estén un poquito más preparados a la hora de planear este viaje tan ansiado, tan soñado para ustedes Así que chicos, bienvenidos a otro video aquí en el canal Este va a estar jugoso, pura información que les va, tienen que verlo hasta el final A ver, y lo primero que tenemos que hablar es del frío El frío acá no es de juego, yo no soy de un lugar tan frío tampoco, pero tampoco tan caliente Y nunca sentí un lugar tan frío como lo es Nueva York Temperaturas que han bajado 10, abajo 5 grados en enero, diciembre, febrero El frío no es de juego, aunque ustedes vengan de un lugar frío, pues considerenlo un lugar muy frío, Nueva York Y Nueva York es un lugar muy frío incluso para la gente que vive toda la vida aquí Les van a decir que en enero, febrero el lugar es congelado, así que no se confíen con ese tema del frío Aunque ustedes vengan de lugares fríos, abríguense porque si no la van a pasar mal Y aquí viene el segundo punto A ver, lo que yo siempre aconsejo con el tema de la ropa es que yo me pongo en el invierno Porque si no, no sobrevivo en esta ciudad Me pongo unos calentadores, que son como unas mallas que van debajo del cuerpo, debajo pegadito la piel Y eso te mantiene caliente por todo el día Guantes también, es muy importante Y gorros si pueden, con orejeras Y si no, se tapan con capucha Les digo todo esto para que, digamos, tengan una experiencia en invierno bonita Y puedan disfrutar la Navidad o la temporada de invierno de una manera segura Porque si se enferma aquí, creo que no sale a cuenta de enfermarse en Estados Unidos Bueno y algo que yo jamás, no sé si ustedes lo han usado Pero yo jamás lo usaba allá En Perú era la aplicación del clima Acá es importantísimo Acá la gente no sale, no sale de su casa si no vieran el clima antes Para ver si va a nevar, va a llover Porque lluvia con frío, lluvia con frío No, no, no quieren ver lluvia con frío aquí, eh A ver, entonces yo qué haría Siempre, siempre cuando lleguen a Nueva York Antes de salir de su hotel, de su hospedaje, de su Airbnb Donde estén Miren la aplicación del clima para ver Sea verano, sea invierno, sea otoño, sea primavera Para ver si va a llover principalmente Y si hay posibilidades de lluvia Siempre tengan un paraguas en la mochila Porque si no, salen los vendedores en la calle Cuando está lloviendo y cuestan 10 dólares Cuesta muy caro No les conviene comprar en la calle Y otra cosa que yo tengo en mi mochilita Que ven acá, siempre tengo un paraguas Siempre tengo una muda de ropa En caso haga, digamos, la temperatura baje Me tengo que poner algo encima por el frío O si no, en verano, pues si hace mucho calor Y no me di cuenta Saco y me lo pongo en la mochila Siempre tengan eso y tengan una botella de agua Porque acá se puede tomar agua en cualquier lado Así que tengan eso en cuenta también Es que honestamente no sabes cuando va a salir el sol Y se va a poner así de hermoso O no sabes cuando Y no sabes cuando va a llover Así que hay que estar preparado para todo Sol, lluvia, sol, lluvia A ver chicos, ahorita Ahorita ustedes van a tener Digamos, les voy a decir sobre algo Que es muy importante en este país Y culturalmente Culturalmente tienen que aceptarlo Y es las propinas en Estados Unidos Aquí me va a hablar un amigo Un amigo que ha traído Hola, 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 ¿cómo estamos? Él también ha sufrido el tema del choque cultural Que es dar propinas en todos lados Y en el tema de servicio más que todo Que las propinas más se dan en el tema de servicio al cliente Pero en restaurantes Cierto, es muy 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 impactante Porque bueno, venimos de una cultura en Sudamérica Que no hay porcentaje Más bien es lo que te nace Claro Para dar propina Del corazón Así sea un sol Porque te compraste un menú de 10 soles Pues te nace Pero aquí no Aquí literalmente en algunos lugares Si es por obligación Que tienes que dejar un porcentaje Ya sea el 15 o el 10% Lo que dice Mauricio Es completamente cierto Depende del lugar Depende de donde estés La propina fluctúa Varía de 10, 15, 20% Normalmente la gente de aquí Deja el 20% Porque Megan me ha enseñado Que más Megan se molesta Si no dejo el 20% en un restaurante Esto tiene que decirlo Megan, vamos a traer a Megan a la pantalla A ver, a ver, a ver Vamos a sacar un ratito esto Para que puedan leernos los labios La especialista en tips Y con la que discuto siempre Por el tema de las propinas ¿En qué situaciones Los muchachos Que nos están viendo Deberían dar propina? Que tú sabes mucho más que yo Culturalmente hablando Ok En restaurantes Restaurantes Para tiempo Cuando comes en el restaurante O también para llevar No tienes que hacerlo para llevar Pero es bueno hacerlo Claro Digamos que en toda situación No es obligatorio No es mandatorio Nunca es obligatorio Pero es bien ¿Cómo se dice? Es como grosero no hacerlo Sí Altamente recomendado ¿No es cierto? Sí Es malo no hacerlo Todos saben que tienes que hacerlo En restaurantes En bares Do you want me to say the percentages? Sí, sí, mejor Pero los porcentajes Que uno de Porque yo sé que en bares Es diferente Que en restaurantes Sí En restaurantes 15 a 20% Yo siempre pongo 20% Sí, tú siempre pones 20% Yo quiero poner el 15% En bares Es como En bares baratos Es un dólar Cada trago Pero si estás sentado Y todo Y estás sirviendo Como en un cocktail bar Ya 15 a 20% O 10 a 15% Pero normalmente pongo más En taxis Taxis Eso no es decirlo Pero Uber No es necesario Sí, pero es bueno Pero en taxis Es como 10% El amarillo O cualquier taxi En Estados Unidos Sí Si tú vas a un lugar Por un personal service Como Cuidado personal Lugares de cuidado personal Sí, como por las uñas Un masaje Cabello Todo eso 20 20% Ahí sí siempre 20% Porque ya están tocando tu cuerpo Aparte del precio que pagas Tienes que dejar propina Siempre tienes que calcular El precio Que es por ejemplo Un corte es 40 dólares Más 20% Que tienes que dejar Que serían 8 dólares más Sí Y normalmente A veces tienes que darle propina En efectivo En algunos lugares Directamente a la persona Sí Por los servicios personales Prestados Dejarle el chico Que te ayuda con las maletas Sí Sí La gente te ayuda con las maletas Estás como 5 o 10 dólares Pero no Es como 5 Depende del Del Y Complicado de las propinas Claro Todo depende de ustedes En realidad Siempre les digo a ustedes Ustedes consideren Lo que tengan que dejar Pues si están en un presupuesto apretado Considírenlo también Y nada Quería que sepan esto Nada más Para que tengan un ángulo Una perspectiva local De cómo se da propinas Y a quiénes se dejan propinas Volvamos al ferry Claramente Claramente Megan tiene Completamente Otra perspectiva Y otro ángulo En el tema de las propinas En Estados Unidos Porque es una persona Que ha nacido acá Y se ha criado acá Es su cultura Exactamente Es su cultura Yo Ustedes ven Pues como Medio que discutimos A la hora del porcentaje De la propina A mí me cuesta todavía Teniendo un año acá Me cuesta entender El tema Ok A ver Otra cosa que tienen que saber Antes de venir Claramente Es Tienen que saber Sobre los taxes Los impuestos Y los precios En cualquier lugar En las tiendas Restaurante Cualquier lugar Donde vayan a comprar algo Tienen que saber Y tienen que aumentarle Los tax Impuestos ¿Por qué le digo Que los taxes Son importantes Saber? Porque a veces Ustedes calculan Un dinero Cierto dinero Cierta cantidad Para comprar una cosa Lo miran a mí A mil dólares A quinientos dólares Pero tienen que agregarle Creo que en Nueva York Es el 8% De los tax Entonces el precio Que te lo muestran O que está en el mostrador No es el precio final No se confía en ese precio Siempre tienen que agregarle Un 8% de ese precio Porque al final Se lo suman Y es Es una vaina Yo entiendo Si sufren un poco Pero así es Aquí en Estados Unidos Y es de esa manera Tenga muy en cuenta El tema de los taxes Porque si tienen La plata justa En la hora de comer A la hora de tomar A la hora de comprar Pues Y si no tienen Lo suficiente Para pagar Van a tener problemas Van a tener problemas A ver Te van a decir Te van a decir Claramente Todo lo que les digo En este momento Son Es experiencia mía Pero les van a decir Que son gruñones Que no te van a ayudar Que no tienen tiempo Y es que lo normal Que en Nueva York Pues la gente salga A su casa para trabajar O salgan para llegar A algún lado siempre Siempre están apurados Siempre están ocupados Pero Que son gruñones O no ayudan a la gente O los turistas Experiencia personal Es mentira No es completamente cierto Eso es lo que te dicen De la gente de Nueva York Pues a veces Puedes encontrar con gente Que no tiene tiempo Para nada Y de verdad Tienen que irse a otro lado Pero muchas veces Y creo que la mayoría de veces Por eso le digo Como experiencia Te vas a encontrar con gente Que sí Te va a querer ayudar Es más Puedes encontrar con otra gente Hasta que habla español Y te va a ayudar En tu idioma Para que sea mucho más fácil Para ti Así que pues Paren Pregunten No tengan miedo Y si los rechazan Una vez Pues pregunten a otra persona Que siempre va a haber Alguien dispuesto a ayudarlos Siempre Uy hoy día es un frío Pero está Está helado Esto creo que no tengo que repetir Lo han visto en muchos mis videos Traigan efectivo Estamos en un país de primer mundo Pero no siempre se paga todo con tarjeta Hay muchas cosas que se pagan en efectivo todavía Esto creo que va a cambiar Por el tema de la pandemia Y el tema de los gérmenes Virus y cosas así Pero por ahora Hay muchas cosas y lugares Que se visitan en efectivo solamente Ten en cuenta esto A la hora de venir a Nueva York Y siempre me he preguntado ¿Por qué no solamente Aplican el sistema de efectivo? No lo sé No lo sé Pero hay lugares que vas con tarjeta Y tienes esas maquinitas Para sacar dinero Que te cobran una comisión Y es inconveniente Pero sucede todavía Ténganlo Ténganlo presente A ver Nueva York No se sientan mal Si no conocen todo lo que pueden conocer Porque Nueva York Es una ciudad gigante Es gigante No se puede cubrir todo Nueva York En 5, 4 o 3 días Por eso tiene que tener un plan de acción Si ustedes ven mis videos Pues saben que yo grabo en ciertas zonas Y si me muevo a diferentes zonas Son diferentes días Porque si lo hago todo en un día Perdería muchísimo tiempo Entonces siempre me centro en una zona En un día Para grabar todo lo que pueda Y después me muevo a otra zona Imagínense que yo que vivo acá Hago eso Ustedes deberían hacerlo Mejor aún Que tienen menos tiempo que yo Así que lo que les digo Es que tengan un plan de acción Con un plan Para descubrir Explorar la ciudad Por zonas Y se muevan de acuerdo a eso Para que no pierdan el tiempo En transporte público Siempre Disが ir a la ciudad Dum naz 넌 I don't mean right now Diamonds Are a girl's best Best Fellows Divas 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 Gracias Es hermoso ¿Vieron eso? Acabo de llegar a Union Square Y eso fue mágico, mágico La tiba tiene una super voz Amo Nueva York les juro Cada vez que camino más esta ciudad Encuentro más cosas así Así que crece en ti la ciudad A ver, esto lo tengo que decir a todos los que vengan por primera vez a la ciudad Y el transporte público es excelente Es muy, muy, muy bueno Y si ustedes ven mis videos yo siempre lo uso y confío mucho Pero ustedes no deberían confiar al 100% si están apurados Porque tienen mucha demora Porque pasan cosas dentro del subway, del metro A veces con los buses, con el tráfico Así que úsenlo siempre, siempre Pero, pero, si están urgidos, apresurados por llegar a algún lugar Que tienen que llegar a cierta hora Denle un poquito más tiempo a los tiempos que sale en Google Maps Porque pueden, puede que haya demora por problemas técnicos O algo que haya pasado en alguna estación Digamos que el metro no los va a dejar exactamente donde quieren llegar siempre Quiero decir que van a caminar y mucho en la ciudad Aunque no lo quieran Esa distancia es corta de 10, 15 cuadras Desde que el metro no llega Y por qué digo esto, lo de caminar Que es importante de mencionar en este video Para que usen zapatos cómodos Hombres y mujeres Yo sé que al llegar a Nueva York Pues uno quiere mostrar lo mejor de su armario Lo mejor de su moda Pero el tema de zapatos aquí Si vas a caminar mucho, te vas a cansar Y en el primer día vas a matarte Y el segundo día no vas a poder salir por el cansancio Así que traten de caminar lo más que puedan Y traten de usar todos los días zapatos cómodos Cuando tengan que salir, pues algún restaurante de lujo o fino Pues pónganse lo que tengan que ponerse Pero dense cuenta que siempre van a caminar Zapatos es muy importante Muy importante A ver, no siempre van a querer tomar subway o caminar O a veces toman el subway y no quieren caminar La parte que les falta para llegar al lugar Entonces van a querer tomar taxi Y acá hay algo muy importante que tienen que saber A la hora de tomar taxi Famoso taxi amarillo de Nueva York A la hora de subir Es que el taxímetro tiene que comenzar siempre en 3 Y pues como en toda ciudad Puede que te haga un paseo Así que tienes que tener el mapa descargado Y con el mapa descargado Puedes saber hacia dónde estás yendo Y qué rutas están tomando Para que pues no te paseen Y te cobren un poquito más Ahí está Estamos tomando un taxi Y puedes parar con tarjeta Puedes parar con tarjeta o en efectivo Y aquí si tienes que dar Como decía Megan La propina 10% es lo que se acostumbra Ok, es primera vez que pago Que pago un taxi amarillo Y se puede pagar con tarjeta como vieron Y la propina no me dejaba poner 10% Salía 20, 25 y 30 Creo que se podría poner otro monto Pero con la rapidez y el tráfico Y el tipo que se está mirando Para que te bajes Pues tuve que poner 20 y pagar También sale un precio adelantado Te dice un precio final Que pagues por adelantado Que es mucho más al precio Que me salía en el taxímetro Así que si pagan por adelantado Le va a salir como 3 o 4 dólares más Si pagan al final Pues le va a salir un precio menor Eso es lo que me di cuenta Así que tenganlo en cuenta Cuando tomen taxi A ver, Nueva York puede ser una ciudad Denominadamente muy cara Muy cara Pero es depende de cómo quieras hacerlo Por eso yo me he concentrado En mis primeros videos en la ciudad En demostrar que se puede O hay opciones muy baratas O gratis en la ciudad Pero también la puedes hacer muy cara Si tú lo quieres Pero por qué yo me enfoqué En el tema gratis o barato Porque todo lo pagado Lo puedes encontrar en internet Muy fácil Porque es lo que la gente Más ofrece Porque de hecho Ganas comisión Vas a tener una ganancia Si lo haces A ver, entonces Ustedes pueden hacer Una visita a Nueva York Que sea bastante cara La pueden hacer Una visita a Nueva York Pueden hacer también Muy, muy barata Bueno, atrás era un baño público Muy utilizado Pero está cerrado A ver, el tema de los baños Es complicado en estos momentos Por la pandemia Se ha puesto peor A ver, normalmente Ustedes encontraban Encontraban baños En los parques públicos Aquí había baños En todos lados O si no Starbucks y McDonald's Había muchos baños O las tiendas De departamentos gigantes También tienen baños Pero mucho ha cerrado Por la pandemia Entonces tienen que planear Eso Se la voy a dejar Una lista Con los baños Que están funcionando Públicos Que normalmente Son en los parques En la descripción Estos Estas bodeguitas Aquí se llaman Delis Y miren esto nomás Miren esto Cómo sale el vaporcito Ahí calentito No le da ganas Siempre lo menciono Si ustedes ven mis videos Seguidos Pues siempre menciono Estas cositas Porque yo nunca supe La existencia de esto En mis primeros tres viajes Hasta que me mudé aquí Y lo hago porque yo iba A McDonald's mucho O a Burger King O a Fast Food Comida rápida Y fue un error Siempre no haber encontrado esto Este me costó Un poquito caro Porque estamos en Manhattan En la parte financiera 5 dólares Pues lo puedes encontrar En toda la ciudad Pones el mapa Bájense el mapa Nueva York Busquen su mapa deli Que les va a aparecer Todos los delis Alrededor de ustedes Una comida rápida Rica Barata digamos Para que puedan seguir Explorando la ciudad Mientras que van comiendo Y ya en la cena Pueden comer algo más rico Sentarse Ir a un restaurante En caso que está abierto Porque todavía seguimos En pandemia Y no sabemos Lo que va a pasar Pero por ahora Pues los delis salvan Venden jugos Venden de todo Yo considero Nueva York Una ciudad Bastante segura En el sentido De que Si ustedes han visto Mis videos Pues yo les he contado Que pasan cosas En todos lados Si pasan cosas Como en cualquier ciudad Grande Y si ustedes se mantienen Pues en las calles principales O en los lugares más turísticos Pues siempre va a haber policías Porque saben Es lo que atrae el crimen También Pero en general Yo creo que es un lugar seguro Si ustedes son como yo Y les gusta explorar Frentes, partes O áreas, barrios De la ciudad Pues lo que yo haría Es visitarlos siempre de día Y darle una previa investigación Para saber pues no El grado de criminalidad O del lugar Que estamos queriendo ir a visitar O preguntarle a gente Que vive en la ciudad Si es recomendable Conocer esa parte de la ciudad Como a mí Me pueden seguir en Instagram Y preguntarme Y yo les puedo orientar En términos generales Si es o no Pero no tengan problema La ciudad es bastante segura Yo hasta ahorita No he tenido ningún problema Y eso que yo ando Por todos lados Como ustedes ven Pues yo creo que si ven los videos míos No les tengo que presentar Esta área de Nueva York Es uno de mis lugares favoritos Cada vez que vengo a grabar Termino aquí Y les recomiendo que siempre vengan Pero siempre tengan cuidado Si es la primera vez que ven Algunos de mis videos Pues no sabrán mucho Pero he hecho dos videos Sobre cosas que tienen que saber En Nueva York Cosas que no tienen que hacer Véanlo antes de venir Más este video Van a estar muy listos Para venir Pero siempre vengan aquí Disfruten este lugar Que es maravilloso Es loco Si es la primera vez Tienen que venir Pero siempre atentos Usen la intuición Con criterio Y tienen que saber un poco moverse Y estarán muy bien Estarán muy bien A ver y ya vamos terminando Este video Para decirles que Deben tener Deben tener algún tipo De identificación Para salir a la calle Si No el pasaporte No lo recomiendo El pasaporte Porque si se les pierde Puede ser un problema Para volver a sus países Pero si algún tipo Que tengan con una foto Y salga su fecha de nacimiento Por si quieren comprar Algún momento Quieren comprar alcohol O cigarrillos Le van a pedir eso Normalmente les piden eso Por más que tengan barba Cabello blanco Casi siempre les piden eso Ténganlo Algo que sea pequeño Transportable Y no tan valioso Como ese pasaporte Hola y aquí se acaba el video Y como todo el mundo me decía Que no le dejaba nunca hablar a Megan En los videos El día de hoy Va a cerrar este video Para que vean Que si le dejo hablar Solamente que es un poco tímida Con la cama ¿Qué? Un poquito Te da miedo Un poquito No me da miedo Tú dijiste La vez pasada Que te da miedo En el video ¿Sí? Pero para cerrar La última cosa que deben saber Y que me acabo de acordar Ahora en el camino Estaba con una amiga chilena Y me contó que se asustó Cuando alguien le preguntó algo Alguien se le acercó Y le preguntó algo Y cuando estábamos los juntos Tomando fotos También se acercó a alguien A preguntarle a ella Que pensaba sobre una cosa Pero yo tuve que traducir Y me preguntó a mí Y yo comencé a hablar con él Y le tradujé a ella Y él me preguntó Henry Que natural se te vio Hablando con el extraño Alguien que se te acerca En la calle Y te habla Y yo le dije Sí, acá en Nueva York Normalmente la gente te habla O tú te acercas a hablarle A alguien Si te gusta el pantalón O las zapatillas Para preguntarle Dónde se compran las cosas Es muy normal Y eso me pareció A mí también muy extraño Que la gente es muy abierta Aquí para hablar En general Pues tú te das cuenta Usa el sentido común Si alguien se te acerca Con otras intenciones Y yo creo que te vas a dar cuenta Más los latinos Que somos un poco más Perspicaces en ese aspecto Pero normalmente La gente te habla Se acerca a hablar Si no quieres hablar Pues no te asustes Tampoco di No hablo inglés Y te retiras Pero que es un poco cortés En esa parte también Nada más A ver si podemos despedir el video No he hablado ¿Nada? No, pero si son Tienes que despedir No estaba en este fuerte No O tú tú quieres decir algo sobre Oh, estaba sentando aquí Esperando mi momento Ya, pues Es el Henry Show Pero no dices que Tú vas a cerrar Ah, ok Pero poco a poco Vas a estar en el show O tú quieres ser parte del show No sé Pero estoy sentando aquí Como una No, pero No, me han pedido Que tú hables más Entonces poco a poco Que la timidez te vaya ¿No? ¿Por qué poco a poco? Porque no puedo Darte el 100% del show Pues porque todavía Estás un poquito Con miedo Ya, ok Chao chicos Dale un like Ponle un like Suscripción Suscribense Es gratis ¿Qué más? Si tú miras mis videos Tú debes saber Cómo yo cierro los videos No sé Bueno chicos Gracias Muchas gracias Por ver hoy ¿Qué? 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 En español Sigue Estás bien Estás dicho bien Dale un like Ponle un like Suscribense Es gratis Comentirse Comenta Comenta Comparte que es gratis Bueno Comenten si quiere ver más Megan En el siguiente La mega La mega ¿No quieres decir tu frase? No habla muy bien Gracias por ver chicos En el video Espero que estos consejos Les hayan servido He intentado cubrir los principales Yo sé que hay más Seguro que voy a hacer una segunda parte Porque en los comentarios Van a aparecer muchas cosas más Pero gracias por siempre La atención debida Y gracias por los 20.000 suscriptores Que tenemos 20.000 Tú tienes 20.000 Tú no quieres ser parte de show ¿Cuál es que no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video